La Albufera, marzo 2013. Excursión a una de las lagunas más importantes para localizar aves invernantes. El Parque Natural de la Albufera, situado en Valencia, es una laguna costera somera y está separada del mar por una estrecha barra litoral avenosa con dunas estabilizadas por un bosque de pinos. Su valor ecológico es muy grande, ya que aquí se encuentran especies de gran valor ecológico en pedido de extinción como el Fartet o el Samarú. En cuanto a las aves, arrancamos en la Reserva de El Saler, donde los racharranes patinegros y cormoranes grandes posados en postes dentro del agua esperan su oportunidad. Las gaviotas, las garzas reales, anaves azudones son las aves más comunes de la Albufera. De allí nos desplazamos a la bola de Puyol y al Stani de Puñol. Alguien vio un mirlo capiblanco en vuelo, pero la verdadera atracción del día fue un Martín Pescador. Una picada tras otra, desde el mismo posadero y con éxito, nos ofreció este Martín Pescador infatigable. Para terminar la jornada nos fuimos al Faro de Cullera, para escudriñar el horizonte marino en busca de pardelas, alcataces y otras aves marinas. No hubo suerte, pero la puesta de sol fue espectacular. El día siguiente entramos en pleno corazón de la Albufera. Subimos a una barca realizamos un paseo corto entre carrizos hasta terminar en un área medioambiental llamada Reserva Tancat Pipa. Nos explicaron cómo cultivaban arroz de forma sostenible, así como depuraban el agua de la Albufera usando filtros verdes. Para acabar la excursión valenciana como Dios manda, pues no hubo paella, nos desplazamos al norte, al Marjal de los Moros, situado entre Puyol y Sagunto, una zona protegida de aves y claves de aves migratorias que cubren rutas entre el norte de Europa y África. Un par de chorlitejos y un archivo de común explorando la arena dentro de la lámina de agua parecían impertérritos a nuestra presencia cercana. Aquí termina la excursión por tierras valencianas y su historia. Sigue nuestro lema, viaja con calma y cultiva tu alma. Gracias por ver el video.